Nosotros los dominicanos hemos estado esperando que la Cámara de Cuentas de este país haga su trabajo. Trabajo que lamentablemente también debieron hacer todos nuestros regidores. Sin embargo, el resultado que hemos tenido de las auditorías de la Cámara de Cuentas es nulo. No hay un solo preso en la República Dominicana producto de alguna auditoría de profundidad que haya hecho la Cámara de Cuentas, al menos que yo conozca. Así que mis expectativas sobre el trabajo que está haciendo la Cámara de Cuentas en Santo Domingo Este son muy bajas. Porque yo estoy convencido, ojalá me hagan quedar mal, es lo que quisiera que me hagan quedar mal. Que lo que va a salir ahí es que ahí está todo bien, que no ha pasado nada en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que ellos ganaron un premio de transparencia. Yo no sé quiénes fueron los jurados de un premio de transparencia. que todo anda bien y validar el trabajo, que todos sabemos qué es lo que está pasando. Porque ellos básicamente van a actuar como lo que ha pasado hasta el momento, un instrumento de validación de las malas acciones de muchos funcionarios públicos de nuestro país. Así es que yo lamentablemente tengo que decir que no tengo ninguna expectativa positiva del informe que pueda dar la Cámara de Cuentas sobre la gestión actual administrativa en Santo Domingo Este, del actual alcalde y sus funcionarios. Las transferencias de cuentas, ya no hay que hacer una auditoría sobre eso, porque ya hay regidores que lo han afirmado y ellos lo tienen en las manos. No hay que hacer muchas cosas para usted saber que las cosas no andan bien ahí. Pero ahí nos pasamos cuatro meses dándole vueltas a un expediente. Papelitos van, papelitos vienen a diluir las cosas. Y lamentablemente le digo a los municipios de Santo Domingo Este que no se hagan ninguna expectativa del informe que va a emitir la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sobre la gestión actual del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. ¡Gracias!